Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y la semana pasada en Ángel tuvimos un episodio en el que Faith quedó presa, así que volvió a la caja, si ya vieron el episodio de Buffy que salió hace un rato probablemente sepan esto, así que si vieron ese episodio también saben que Ángel estuvo en Sunnydale pidiéndole disculpas a Buffy, así que vamos a ver cómo es que sigue todo para él él yo calculo que ya medio que le dio un toque de closure, obviamente no porque sabemos que cada vez que aparezcan van a tener problemas, pero por ahora todo bien, todo bien porque está ocupado, así ya, va a tener que lidiar con los abogados yo imagino que los abogados van a seguir molestando en estos episodios porque es el único villano que tenemos entonces nada, vamos a ver cómo atacan, pero bueno vamos a darle play al nuevo capítulo, vamos a ver qué onda porque como no tenemos un villano tan firme no sé muy bien para dónde vamos a ir, así que vamos a darle play al episodio y vemos sí, sí, está esperando Ángel y mira, un montón de cazadores es familiar con Dungeons & Dragons? ¿eh? web estaba esperando Ángel ¿te conocido a Dungeons & Dragons? sí, sí, estaba esperando Ángel ¿Puedo hacer algo así que era más kinky? ¡Oh! ¿No eran tres los vampiros? No me importa Fue como 20 ahora ¿Hay alguno murió? ¡Uy! ¡Qué bueno es! ¡Uy! ¡Murió una persona! ¡Uy! ¡Murió una persona! ¡Tiene una base! ¡Mirá! ¡Qué onda esto! ¡Mirá! ¡Qué onda esto! ¡Vente! ¡Te vi una patada nomás! ¿Se murió? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Son buenos también! ¡Qué buen pelo ese! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah bueno! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora ya está! ¡Mamá! ¡Nuncesitado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Una en la que crezca! ¡No! ¡Ahora nosotras! y estarás feliz para llegar a más cerca de la muerte como puedas ¿Vale? ¿Vale? Bueno, espero que Es no va a suceder, little sister ¿Vale? Es nunca va a suceder Es en la... En la Agenda de S.H.I.E.L.D. Es una pregunta... ¿Qué quiero? ¿Los? ¿Familidad? Un lugar en este planeta que puedo llamar mi propio ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Nunca voy a tener ninguna de esas cosas Y si no estos próximos minutos acten como quiero ¿Ea o tú? ¡Vamos a la tuya cada noche con el resto de tu vida ¡Hasta que te traje lo que quiero! ¿Vale? ¡Vale! 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 Te haré tu dinero hoy Y... ...y me aprecio mucho lo que hiciste en la partida ¡Vamos hablamos! ¡Vamos un buen momento! ¡Vale! ¡Vale! Sí, pero... ...y te pagamos para ser así ¡Vale! 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 No, no, no. No importa por qué estás aquí, o por qué eres Y si nunca te muestras tu cara aquí de nuevo, no cuídas en ningún lado Estuvo muy buena la persecución, es como que son inteligentes Esto no es algo que comencé a hacer, yo creo que ya están listos Han sido apoyados por esto En el caso de que puedo entender primero su trabajo y preguntar preguntas después Sí, parece que deben haber perdido sus familias por vampiros Y ahora es lo que vamos a hacer No más tomarlos uno por uno Concentramos en el corazón Take the heart, take the heart and the rest will fall ¿Matar al pibito? You know there's something different about him I'm just thinking, he knows stuff that we don't And he didn't have to do what he did If he had any, he would have been dead Maybe, no maybe, you would have killed Una estaca ¿Dónde están? They killed him They killed him They killed him And going after them is what they expect you to do We're done Look, I can help you Unless, of course, death is what you're after Then you're on your own I'm always on my own Doesn't have to be that way Why can't we do this together? You figure it out Well, we know that they're going to take him from there Cordy Con Wesley Oh, they'd have called him Vampiro Oh, that's worse Por eso What took you so long? Oh, God Shh Don't be sad I'm not They killed you Do I look dead to you? I am stronger, faster, and better than ever Wanna see? Come on, how often did we go out in the daylight anyway? Alana, I can't do this You were made for this I was supposed to protect you You were my sister You still am? Then why don't you kill me? And I got the greatest guilt cure ever I can free you And we can be together Our family can stay together Forever Let's be vampire together Let's be vampire together Trying to open that? They locked you in, huh? No I just love old meat lockers You should have tried to call us on your cell phone You probably forgot to call us on your cell phone If you had it Besides, it was a lot easier or quicker to just Look, I'm the boss here I say when we use the cell phones And people are gonna die And I have to go And the floor gave out And I would've broken my neck But you've been watching me the whole time Because I'm good And it's my turn to look out for you now How? Look at you You're running and hiding Cold hungry You call that living? I'm gonna fix it I'm gonna fix it Oh, say goodbye to everything you ever knew No, no Oh, she's going to kill her Oh, she's going to kill her Oh, she killed her If you go now And I never see any of you again You get to live Really, it's my territory You want to stay out of it For the rest of your eternal lives These kids, my town Off limits from now on Who the hell are you? You know who you're talking to, you fool Name's Angelus Name's Angelus I wasn't actually talking to you So Do we have a truce? Or do you want to die? Gun You came all this way You're not going to kill any vams I already did And I think, perspectively speaking I might want to prostitute myself To billionaire David Nabbit What I mean is What I mean is What I mean is He's a nice guy Who wants companionship I could use some security So When I say Prostitute What I mean is Prostitute? Yeah I can show you the world Shiny shimmering is plenty What you doing here? Skulking? Professionally It's not going to change the way things are down here, man They're going to keep coming And we are going to keep fighting I know That's it? You ain't going to talk at me? Be all daddy figure? What am I going to tell you? That you haven't already learned? How come you do it? How come you're out here? What else are we going to do? Help me around No need no help I might Well, I think It seems like This guy Is changing It's the regular right? Because He was in New York And he was in the He became a I'm going to 50 years 20 years 20 25 I don't know A lot of years I mean Are we going to 20 years 20 9, 9, sí, 20 años, tiene sentido. 20 años de la serie y creo que se hizo un evento en la New York Comic Con y estaba casi, estoy casi seguro que lo vi como invitado a ese evento, así que me parece que tiene mucho sentido que se haya transformado en regular. Bueno, nada. Vamos a hablar un poco de este episodio, un episodio que como les vengo diciendo, o sea, yo les dije, ¿no? No sé a qué nos vamos a enfrentar porque no sé muy bien si tenemos un villano fijo esta temporada, ¿no? Es como que los abogados están, pero me parece que van a ser como molestos toda la serie de Ángel. Quizás la temporada que viene hay un villano más central, pero bueno, nada, por ahora no está sucediendo. En este episodio conocimos a un grupo de cazadores, niños cazadores, que están enojados con la vida. Probablemente estén enojados con la vida porque imagino que los vampiros le sacaron muchísimo más que solo a su hermana en estos momentos. Quizás tengamos más backstory de ellos más adelante, o por lo menos de este chico que no me acuerdo el nombre, no sé si lo dijeron, pero bueno, por ahora no lo descubriremos. Pero quizás este chico, nada, debe tener algún pasado tipo, vampiros mataron a mi madre y me dejaron a mí solo con mi hermana y bueno, nada, después, bueno, ahora los vampiros se mataron a mi hermana, así que tengo que odiarlos para siempre. O quizás solo se quedaron en la calle de toda su vida, fueron chicos de la calle y que al crecer en la calle notaron que había vampiros y entonces dijeron tenemos que luchar contra estas criaturas que comparten las calles con nosotros, porque nosotros somos los buenos, ellos son los malos. No sé, el backstory lo tendremos que descubrir más adelante, pero yo creo que hay algo más, que solo crecimos juntos en la calle todos. A mí me parece que todos sufrieron y es como que la gran mayoría está ahí por odio a vampiros y hay otro porcentaje que debe haber estado ahí porque necesitaba un lugar para quedarse y terminaron adaptándose a las formas de vida que tenían este grupo de cazadores y listo, ¿no? Pero me parece que principalmente los protagonistas de este grupo, las cabezas de este grupo, tienen un pasado más fuerte con vampiros que solo eso y deben odiarlos por algún motivo en particular. En estos momentos, otro motivo que tiene para odiar a los vampiros este pibe es el haber matado a su hermana y bueno, fue bastante tremendo. Obviamente sabemos que la hermana ya estaba muerta, pero es raro, ¿no? ¿Por qué es raro? Nosotros sabemos que los demonios como que toman el control del cuerpo de la persona, entonces, en teoría deberían tener permiso acceder a los recuerdos, ¿no? de las personas. Y si vos podés acceder a los recuerdos de una persona, eso significa que seguís siendo esa persona y que a partir de ahora tenés la posibilidad de crear nuevos recuerdos con tu modo vampiro lleno de odio, furia y todo lo malo que tiene el ser vampiro. Pero también me pasa que es como que, si bien son dos entes completamente diferentes, vos, o sea, las personas son personas porque son una acumulación de recuerdos. O sea, en esto se basa la idea del transhumanismo, ¿no? De poder meter todos tus recuerdos y toda tu conciencia dentro de algún aparato que te permita vivir para siempre. Puede ser una computadora o puede ser un sintético. La idea es básicamente generar recuerdos que vos, al procesar esos recuerdos, actuás en base a esos recuerdos que es como trabajamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros personas tomamos decisiones en base a experiencia. Esa experiencia nos hizo como somos y bueno, vamos actuando. Y si bien nosotros inconscientemente hacemos todo el proceso de, bueno, esto me pasó cuando hice esto, lo más básico, ¿no? Uy, cuando toqué este fuego me quemé, entonces no lo voy a tocar otra vez. Eso es básicamente recuerdos de una persona. Entonces, o sea, lo más mínimo y lo máximo de una persona son los recuerdos. Y si el vampiro puede acceder a todos esos recuerdos, porque por lo que vimos, esta chica estaba con esos recuerdos, también existe la posibilidad de poder apelar a los sentimientos, ¿no? Vimos que Spike es un vampiro bueno, ¿no? Y si bien tiene sus cosas malas, en su momento más malo, tipo, realmente dijo algo como, realmente no queremos que el mundo se destruya porque nosotros vivimos en el mundo y está bueno. Entonces es como que, nada, si vos le encontrás la motivación necesaria para hacerlo bueno, o si lo haces pasar por una especie de rehabilitación, en teoría deberías poder apelar a lo que son recuerdos, conciencia y hacer que el vampiro sea bueno. No sé, es como que me parece que tiene sentido, entonces a lo que voy es ahí adentro estaba tu hermana, entonces vos la mataste. Obviamente es como medio ese camino difícil, ¿no? El camino de la redención es muy difícil y es lo que le pasa a Face, por ejemplo, ¿no? Que Face te mandó muchas cagadas y ahora tiene la posibilidad de atenerse a las consecuencias y de tomar las decisiones de ser buena o mala, ¿no? Y los vampiros me parece que tienen esa misma decisión, pero que tienen como una tendencia más fuerte a que los instintos más negativos empiecen a crecer de mayor manera, ¿no? Y como sube todo eso, baja lo otro y si bien tenés recuerdos, como que constantemente pensás en eso sin culpa, ¿no? Y el que no tengas esa culpa hace que vos no reacciones. Pero si vos les enseñás a los vampiros los conceptos de culpa, los conceptos de, nada, vergüenza y demás, quizás los entiendan. Entonces puedes rehabilitar a tu hermana. El tema es que vos ya no la considerabas hermana y además también probablemente si tu hermana, la hermana que vos conociste, hubiese conocido, hubiese sabido que esto hubiese pasado, ella te hubiese pedido que la mates, ¿no? Entonces es como que... Pero nada, es bastante prejuicioso, ¿no? Y yo entiendo igual que es, tengan este concepto porque es como dice Wesley, ¿no? Primero clavar, después preguntar. Y bueno, nada, acá clavaste y no tuviste tiempo para preguntarle, pero qué sé yo, me parece que igual lo que la serie nos dijo siempre es que los vampiros no pueden ser buenos y no sé, el caso de Spike en estos momentos es bueno porque tiene un chip y hace cosas malas, ¿no? Pero después tenemos a Ángel que tiene un alma. Entonces es como que, nada, son las excepciones a la regla y bueno, vamos a tener que, qué sé yo, Harmony. Harmony parece realmente Harmony, o sea, no cambió para nada el personaje cuando se transformó en vampiro. Entonces es como que, nada, qué sé yo, me parece que es medio complicado el tema. Yo hubiese tratado de hacerla razonar, ¿no? Va a llevar un montón de tiempo y va a hacer que todo el mundo te diga, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quizás a la larga lo lográs, no? Pero bueno, nada, no lo sabremos jamás, 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 jamás de los jamases. Pero bueno, los ejemplos están ahí, son claros. Harmony nunca la vimos hacer mala, o sea, nunca. Y en modo vampiro tampoco, seguía siendo la misma persona superficial que antes. Entonces es como, y no sé, es debatible lo que puede pasar o no. Y como tiene los recuerdos, realmente lo único que consiguió es apagar el botoncito de la culpa, pero es como que si se hubiese olvidado el concepto, ¿no? Pero bueno, no importa. Mató a su hermana, con todo lo que lleva a eso, ¿no? Mató a su hermana, no pudo protegerla más. Es como que todo lo que lo motivaba a ser desapareció en dos segundos, o sea, no es nada. Y ahora tiene que encontrar su nuevo camino y probablemente su nuevo camino sea con Ángel. Aprender de Ángel me parece que puede ser una buena idea de tener a un pibe enojado y que vos tengas que enseñarle a ser un cazador o enseñarle a ser la mejor versión de sí mismo. Porque es como que no los vas a parar, ¿no? O sea, es algo que ya está pasando, es algo que no va a detener. Probablemente si hubiese conocido cualquier chico de esta manera, como dijo, al principio les dijo, tienen que tratar de no meterse en esto o van a terminar muertos. Y como esa no es una opción realmente, ya que ellos quieren estar haciendo esto, y bueno, la realidad es que nada, si ellos quieren esto, no tienen otra alternativa que probablemente ayudarlos a que no se mueran en el camino. Y para eso hay que entrenarlos. Entonces me parece que se puede crear un vínculo copado entre ellos. Pero bueno, nada, tendremos que ver todo eso la próxima semana, probablemente en el episodio de Ángel, porque Ángel sabe que se vienen problemas, así que nada, vamos a ver cómo es que sigue todo. Pero yo quiero que salga así de este grupo de cazadores. Me parece que lo mejor que puede pasar es que los maten a todos, y que él se vaya a tomar la decisión de alejarse y ir con Ángel para entender cómo funciona este mundo realmente. Nada, Cordelia y Wesley no hicieron, o sea, hicieron en este episodio, pero fue como todo más pequeño. Todo esto de poder prostituirme al final es como... pero al mismo tiempo, o sea, algo que dice ella es, quizás puedo aprender a quererlo, ¿no? Es una buena persona que me puede garantizar seguridad. Es una cagada porque lo estás usando, pero quizás a la larga te enamorás, tampoco está tan mal, ¿no? Me parece. Es que ahí ya puso el término de prostituirse ahí, medio que rompió todo, pero eso ya es, lo estoy usando porque lo puedo usar y porque tiene la plata. Y eso ya es horrible, ¿no? Porque pobrecito, no le está generando nada real. Entonces es como, no, porfi, Cordi, no. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo sigue toda la semana que viene. Esperemos que el cheque les sirva para poder estar sin trabajar dos o tres semanitas, pero aparentemente el cheque fue bueno y ni siquiera habían terminado de trabajar, así que imagino que después le debería haber pagado algo más y, bueno, van a estar tranquilos por un tiempito. Así que vamos a ver el nuevo episodio la semana que viene de Ángel. Si les gustó el video, por favor, compártanle y like, suscríbanse. Pueden que me trabajo en los comentarios que quieran, me pueden seguir mis redes sociales y sacar costaditos. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Ángel. Chao, chao.